Voy a cantar un corrido, que hasta miedo me provoca Por no tener precaución, sucedieron estas cosas Me decomisaron robar, en un rancho de Tepoca Cincuenta kilos traían, en un burro bien cargado Chalino y sus compañeros Corre tiempo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Corre tiempo, una, dos, tres, ocho, nueve Corre tiempo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Corre tiempo, una, dos años Vámonos, correte, nueve Corre tiempo, una, dos, cuatro, seis, ocho, nueve Corre tiempo, una, dos, cuatro, cinco, seis, ochowity Corre tiempo, una, dos, cuatro, cinco, seis Quarter tiempo, otra, dos, cuatro, cinco 거ため Tiene 100 Se apagó la piquera, apágamela. Se apagó la piquera, apágamela. Se apagó la piquera. Pero nunca presidieron la presencia de soldados. ¿Cómo te sientes, cuñado, pa' que manejes la troca? Ay, si te duele la pierna, traigo un ochito de coca. Esto le dijo uno al otro, para salir de esta época. Que en el 91, que bonito resumaba. Cuando le marcan el alto, solita se aceleraba. Los soldados se asustaron, sus armas le disparaban. Quisiera decir sus nombres, pero lo tengo prohibido. Ay, si me agarran la onda, son los cuñados queridos. Y me quisiera acordar, de este día tan fatal. ¡Gracias! A ver el no. ¡Gracias! ¡Gracias!